Durante la jornada de hoy, la presidenta Michelle Bachelet dio inicio a la inauguración de 70 nuevas salas, cunas y jardines infantiles a lo largo del país. Como parte del programa de fortalecimiento de la educación pública que lleva adelante el gobierno, la mandataria inauguró la ampliación del Jardín Infantil Rosa O'Higgins, ubicado en Peñalolén. Este es uno de los 70 nuevos establecimientos que comenzarán a funcionar a lo largo de todo el país a partir de hoy. Con esta iniciativa se busca que al final del gobierno, más de 100.000 niñas y niños entre 0 y 4 años tengan acceso a la educación pública a nivel inicial, ¿no es cierto? La meta comprometida por el gobierno busca elevar de 17% a 30% la cobertura de salas, cunas y jardines infantiles al final de los 4 años. Vamos a escuchar las declaraciones de la mandataria. Nuestra gran meta es que en todo el periodo de gobierno vamos a aumentar en 100.000 los nuevos cupos para niños y niñas entre 0 y 4 años, que va a permitir efectivamente garantizar mayor igualdad desde la partida, digamos, desde la más tierna infancia, y más educación y mejor educación a las familias chilenas. Muchas gracias.